El partido de la décima jornada de la Bundesliga. Y el primer gol del partido de la marca es Salomón. Caló estaba solo ahí, dentro del área muy cerca de la frontal, del área pequeña recibió ese centro. Espero que botara el balón y de cabeza ha marcado Salomón Caló el 1-0. Se adelanta el Jerta de Berlín, donde estaba la defensa del Gladbach, no se sabe. Dónde estaba el centro del campo para presionar el centro, tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que este hombre aprovechó todas las facilidades para marcar el 1-0 en el minuto 17. Es un gran pase de Weiser, que recoge ese balón y luego pone por encima de la defensa una gran pelota. Yo pensaba que estaba mejor para rematar con el pie. De hecho, cuando remató de cabeza pensé que se hubiera equivocado. Yo también. Consigue imprimirle mucha fuerza, ahora se tira casi en plancha. Fíjate, la esquina bastante bien. No creo que sea error de Salomón, sino que es un buen cabezazo. Y un gran centro, aquí lo vemos, al segundo palo de Weiser. Con los Fabian Johnson, que fue titular la pasada jornada, el pasado viernes. Se ha quedado en el banquillo, cuando se rebote, Calou para el segundo. Calou para el segundo, en cuanto vi que podría enganchar el balón Calou, tuve claro que iba a marcar Calou, porque empieza a recordar otra vez al Salomón Calou de la pasada temporada. Bien hecha esa matización anteriormente de Guillermo Aziz, que dan pocos goles. Bueno, pocos, no llevaba ninguno, porque no había jugado prácticamente nada por lesiones. Empieza a jugar, empieza a marcar. Salomón Calou viviendo los mejores años de su carrera a nivel de goleador. Segundo del Gerta, segundo de Calou. Tiene muy mala suerte Monchengladbach, porque es un despeje que toca en la cara de Ibišević. A ver, lo que estamos viendo. No, no sé si Ibišević se ha hecho en una defensa, pero en cualquier caso la pelota de cae rechazada. Salomón Calou, que está muy vivo, intuye que el balón puede caer ahí, le ha ganado la acción en una defensa. Efectivamente, se investiga y estamos viendo como Calou gana la espalda a la defensa, pero luego define muy bien con el exterior. Tranquilidad absoluta. Sí, sí, sí. Pero tiene mala suerte aquí en el despeje del Betting.